¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Marina Castillo. No estás gordo o gorda, solo tienes desechos en tu colon. Toma esta mezcla antes de ir a dormir y elimina todo. Perderás mínimo 3 kilos. La bebida que te voy a compartir el día de hoy es una de las bebidas naturales más beneficiosas que puedan existir. Un colon limpio y saludable es esencial para asegurar que tu cuerpo esté absorbiendo todos los nutrientes y vitaminas que nuestro organismo necesita, eliminando también las toxinas correctamente. La ingesta de alimentos procesados hace que nuestro cuerpo se vuelva lento e inhibe el funcionamiento correcto. Algunos síntomas comunes de un colon insalubre son el exceso de peso, el estreñimiento y la distensión abdominal, gases y malestar intestinal, fatiga, mala digestión y sentirte agobiado después de comer. Además de aumentar la salud del colon e inducir la pérdida de peso, esta bebida libra a tu cuerpo de toxinas y desechos, además de aumentar tu metabolismo. También puedes experimentar los beneficios en un aumento de energía, movimientos intestinales saludables, menos gases y un estómago más plano. El perejil es una hierba de las más beneficiosas que se puede utilizar y proporciona muchos beneficios tales como Actúa como un diurético natural, elimina todo el exceso de líquidos, purifica la sangre, trata y previene las infecciones de vejiga y riñón, reduce la retención de líquido, tiene potentes propiedades antiinflamatorias, combate el estrés y la ansiedad, Tiene un alto contenido de flavonoides, contiene potentes antioxidantes como aceites volátiles, combate el ácido úrico e inhibe el crecimiento de cáncer y tumores, también elimina el mal aliento. Para preparar esta bebida vamos a necesitar Un limón Un puñado de perejil, lo que agarres con tu mano Una rajita de canela o una cucharadita de canela en polvo Una cucharada de jengibre rallado Una cucharadita de vinagre de sidra de manzana Y medio litro de agua Preparación Deberás verter todos los ingredientes en una licuadora y mezclarlos hasta obtener un ligero jugo A continuación beber esta mezcla antes de ir a dormir En la mañana siguiente los efectos serán impresionantes Bueno espero que este video te sea de utilidad Muchas gracias por tu visita y no olvides suscribirte a mi canal ¡Gracias! ¡Gracias!